Ya tú sabes, este es Ñengo Flow saludando a todo ese combo de Nueva York y en especial a Dino Tanoca, los más sueltos net. Este es Ñengo Flow, el de Puerto Rico, el combo que no se deja pa' que te enteres. Dile Ñengo, Ñengo Flow. Chida. Al crear, dile gelo. Dile que we all y ale no estaban guardados, estábamos haciendo música pa' partir los oyentes. Ñengo Flow en la casa, volvimos pa' encima. Los dueños del planeta, los clientes. O bolón, los del banditón. Chaval y Ale, el de Puerto Rico, 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 este es el combo que no se deja pa' que te enteres, boludón. Ok. Voy a mover el área central del Cabín. Chaval y Ale, pero ya salió el cocho, pasa ahora el cocho, cocíname el sancocho, tranquilo cocho, que yo no me arde mucho, que se me está desprestado, pon el tiburón y los puestos por la mesa. Dile. Chaval y Ale, el de Puerto Rico, 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 el que no 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 ¡Gracias! 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 Este es el toco que no se deja Oye Oye, siempre estamos pendientes de 24.07 papi Estos son muy valientes los dueños del planeta Los del bandidaele ¿Quién más? Dengo flow Oye Yo tengo balas que parecen de embuste Pa' mí que son hasta de embuste Pero cuandosan parecen de verdad las cabronas Los del seno Ya, ni se les ocurra porque no les va a salir, hoy hoy felices, seguimos humildes, acuérdate, desde Sangrenueva somos los mismos, por eso es que seguimos matando la liga, cabrón.